Se ha definido con las juntas vecinales suspender las actividades de hoy día en el Distrito 11 también que estaba programado para esta tarde. Estas actividades van a ser trasladadas para este domingo. El Distrito 4 y el Distrito 11 va a ser reprogramado para que en este día podamos realizar el rastrellaje y la asistencia masiva. Igual que el día lunes que también hubo intensa lluvia en los Distritos 12 y 13 estaba programado. Eso se ha trasladado para el día de mañana, día viernes. Estamos trabajando en las emergencias. Se ha suspendido el rastrellaje pero hoy hemos trabajado toda la mañana en las visitas a domicilio y en las emergencias. Hemos evacuado más de 14 pacientes y hemos atendido más de 25 urgencias con tratamiento. Esto se va a seguir haciendo todos los días. Ya lo que no se va a hacer hoy es el rastrellaje y se va a reemplazar por el día domingo. Y las ambulancias van a seguir funcionando. Las 15 ambulancias para todas las emergencias todos los días.